¿Sabía usted que en Costa Rica se han registrado 35 mil casos de dengue en el 2013? ¿Y que el gobierno ha gastado más de 5 mil millones de colones para combatir el mosquito Aedes aegypti? Sin duda, el dengue es cosa de todos. Por eso, la Universidad de Costa Rica ha conformado una comisión interinstitucional que implementa medidas concretas para eliminar los creaderos del zancudo transmisor del dengue presentes en maceteros o estanques de agua. Nosotros como universitarios primero tenemos que tratar hasta donde sea posible de mantener un campus limpio, un campus libre de todos los riesgos para que haya creaderos. La Universidad de Costa Rica trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud en la aplicación de las visidas en creaderos aledaños al campus. De igual forma, se coordina con las municipalidades donde están ubicadas las sedes regionales. La comisión del dengue está formada por Bienestar y Salud, Vicerrectoría de Administración, Escuela de Tecnología en Salud Pública, Programa de Gestión Ambiental PROGAI, Facultad de Microbiología y subcomisiones de las sedes regionales. Jaspern valenciaüzik Didn't � Vietnamese